Que por el día de San Valentín, las personas se apresuran a comprar un detalle que demuestre su amor. Las flores, como decimos, siguen siendo las más preferidas. Veamos. Para Eduardo es un regalo que marcará un gran vaso. Recorrió varios lugares hasta que encontró el peluche perfecto para una persona especial. La va a sorprender, ¿qué le va a decir? Que se case conmigo. Y como es Zambita, yo le digo mi Zambita bella, yo digo mi amorcito bello, mi Zambita bella. Desea compartir una vida conmigo y cásate conmigo. En la bahía de Guayaquil no faltaban los enamorados, pero también hubo quienes desean obsequiar un detalle como almohadas o llaveros para algún familiar. Una buena oportunidad para animar a la gente también. Los costos en el mercado de flores son bastante asequibles. Hay de todo precio, hay de dos dólares, de cinco, de diez, de quince, de veinte, veinticinco y de treinta. Sí, hay con botellas de vino, hay con peluches, con bombones. Gracias a Dios, sí, bien. Gracias a Dios, sí. La gente sí se está acercando. Pero más tarde esto ha de ser peor y mañana. Algunos caballeros demostraron conocer muy bien a su pareja e iban a pedir directamente ese ramo especial que tenían en mente. Las rosas rojas porque es por el amor que uno siente, ¿no? Y me gusta mezclarla con el girasol porque a ella le encanta mucho el girasol. Le encantan los girasoles y pues estoy viendo cuál es la mejor opción y también el precio también. Pueden elaborar los arreglos de acuerdo a las necesidades del cliente. Tenemos una oferta nosotros con peluches, con chocolates y globos, estamos dando en cuarenta dólares, un combo. También tenemos de veinte dólares, tenemos de quince, es de todo precio, alcanza el bolsillo del cliente. En el sector de la Alborada, norte de la urbe, más comerciantes han instalado sus puestos. Así que las excusas no existen. Aproveche las promociones para este Día de San Valentín, informó Adriana Peralta.